¿Cómo están mis amigos? Un cordial saludo una vez más con un nuevo vídeo para este tu canal Trucos Informáticos. Si aún no se ha suscrito, le invito a suscribirse para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Bien, en esta oportunidad les voy a enseñar cómo podemos registrarnos para poder acceder al bono universal familiar. En la descripción del vídeo estará el enlace para que usted pueda ir directamente. Antes de pasar con el registro, primero debemos asegurarnos que no estamos en la lista de beneficiarios. Para eso primero nos vamos a consultar si somos beneficiarios. Ingresamos nuestro DNI en la fecha de emisión de nuestro DNI y resolvemos el captcha y le damos en consultar. En este caso dice no te encuentras en el padrón de beneficiarios. Regístrate si cumples con los requisitos que podrás acceder al bono familiar. En un vídeo anterior están los requisitos para poder acceder a este beneficio. Entonces en este caso cumplimos con los requisitos y para eso le damos un tweet donde dice ingresar aquí que nos llevará a la página donde vamos a poder registrarnos. Bien, dice registro nacional de hogares. Este enlace también estará en la descripción del vídeo. También ingresamos nuestro número de nuestro DNI y también ingresamos la fecha de emisión de emisión de nuestro DNI y le damos un clic en consultar y esperamos que cargue la página. Bien, y nos dice inicie su registro. Debes ingresar tu registro de información. Los datos e información son consignados en este presente aplicativo que validará o llenará son declaraciones por usted como verdaderos y tienen carácter de declaración jurada por lo que están sujetos a fiscalización posterior y que de acreditarse falsedad o fraude serán motivos de sanción de ley. Por eso es necesario saber si calificamos para poder registrarnos. Le voy a dar el clic en continuar. Podemos tener cuidado que acá está nuestro nombre. Acá están los pasos. Una vez que tengas todos estos datos, vamos a proceder con el registro. El DNI de tu hijo o hija. La fecha de tu nacimiento. No de tu hija, sino tuyo. Y también el número de celular. El número de celular que pongamos acá es en el cual vamos a registrar y nos llegará un mensaje de validación cuando le damos en continuar. Le doy un clic en continuar y me dice verifique su código en tu celular. O sea, automáticamente te envían un mensaje con un código. Revisamos nuestro celular y nos llegará el mensaje. Una vez que te llegue el mensaje lo que tienes que hacer es ingresar el código. Ingresamos el código. Si en caso no te llega en unos minutos lo puedes dar en volver a enviar el código. Bien, ahora sí le voy a dar en continuar. Y dice definición de hogar. Un hogar incluye una persona, un conjunto de personas que sean o no parientes, que ocupan toda parte de una vivienda y que compartan sus alimentos principales y otras necesidades básicas con cargo a un presupuesto común. Le voy a dar un clic en continuar. Bien, acá salen los datos de los integrantes del hogar y nos hace la pregunta ¿Deseas actualizar los miembros de tu hogar? En este caso solo salen dos. Si deseamos actualizar activamos este check y le damos en continuar. Y si no deseamos actualizar solo le damos en continuar. Acá hay dos miembros de nuestra familia. Aquí nos permite, dice que permanece o excluirlo. En este caso le voy a dejar en permanece. Si usted hace los cambios debes darle clic en continuar. En este caso le voy a dar en regresar. Bien, ahora para poder seguir avanzando, voy a desactivar este check. Y le voy a dar en continuar. Y a continuación nos pedirá los datos del domicilio. Dice datos del domicilio. Acá debemos tener en cuenta si los datos de nuestro domicilio que salen acá son los que, donde que estamos viviendo no tenemos ningún problema. Pero si los datos que salen acá y ahora ya no vivimos ahí, lo podemos cambiar por el dato en donde que ahora nos encontramos sin ninguna dificultad. Para poder cambiarle solo tenemos que activar este check que dice acá deseas modificar tu dirección y darle en continuar. Una vez que actualices le das en continuar. En este caso no voy a actualizar la información y solamente le voy a dar en continuar. Y ahora nos pide datos referenciales, ingreso anual aproximado. Sacas un cálculo de cuánto más o menos ganas mensual en la familia y lo multiplicas por 12 que viene a ser el ingreso anual. Ingresamos la cantidad. En este caso voy a ingresar la cantidad de 12.000. Vamos a seleccionar el proveedor de servicios eléctricos. Acá seleccionamos el proveedor que tengamos. En el caso de que no se encuentra nuestra empresa que nos provee, seleccionamos la opción de otro. Y en el caso que no tengamos el servicio, seleccionamos ninguno. Y acá, en este campo, voy a ingresar el número de suministro. Le doy en terminar. Bien, y nos sale un mensaje. Dice, recuerda que cuando aceptes y finalices este registro ya no podrás modificar la información. ¿Estás seguro de terminar la validación? Yo registro de los datos en el Registro Nacional de Hogares. Bien, le damos en aceptar. Y nos dice, tu registro en el Registro Nacional de Hogares se realizó satisfactoriamente. Y le doy un clic en salir. Tenemos que esperar que nos llegue un mensaje a nuestro celular registrado con un código de acceso a la banca por celular del Banco de la Nación. Y con ese código vamos a poder solicitar el código de retiro con el cual vamos a poder retirar el subsidio o el bono, ya sea en un agente del Banco de la Nación, en un cajero o simplemente en ventanilla del Banco de la Nación. Bien, amigos, si tiene alguna consulta, alguna duda, solo déjala aquí en los comentarios que yo trataré de responder lo más rápido posible. Y lo más importante, no se olvide de suscribirse a este canal, activar la campanita, darle un like al video y compartir en las redes sociales. Y estaré muy agradecido con ustedes. Muchas gracias. Gracias.